Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Elid, mi gente bella, el día de ahora les traigo un contenido súper diferente y ustedes me lo habían pedido y la verdad es que me siento súper emocionada porque miren dónde estoy, estoy en un palo de jocote corona, acabo de cortar uno, vean nada más cómo se ve este jocote, está súper grande y no sé si el camarógrafo lo quiere cachar, yo creo que se lo va a comer si se lo tiro, pero me va a caer la mano a irte por la cámara. Ustedes lo pueden ver ahí, están súper grandes y la verdad es que es un contenido diferente del que ustedes me habían pedido. Y aquí andamos haciendo el mate, a ver si podemos cortar otro, espero que sí se pueda, así de que espero no caerme. Yo estoy disfrutando acá un jocote súper rico, estamos cabal, el lugar se llama Bote Ríos de la Laguna de Arriba, que está como a una o dos horas del lago, ¿verdad? Una, no mucho, pero caminando pues sí, caminando. Como una hora del lago Juatepec, la verdad es que es un lugar bastante bonito, las personas que andan acá, pues uno de ellos es amigo mío y la verdad es que es una persona que me dijo, mira, ¿y por qué no vas allá? Me invitaron, se tomaron la molestia de decirme, mira, ¿y por qué no llegas allá? y que no sé qué y yo pues puestísima, como siempre, con un zapato, ahí voy a andar y la verdad es que los jocotes están súper ricos de corona y mucha gente los quería ver y la verdad es que para todos ustedes, para todas las personas que están allá, que les interesaba ver, yo sé de que algunos van a querer, pero lastimosamente no les puedo mandar, pero bueno, me han comentado que allá supuestamente hay jocotes, pero supuestamente vienen como enlatados, porque un tío mío me dijo que hay, pero que son enlatados, creo que no son iguales, a que estén cortaditos, aquí tenemos un cortador de jocote, ¿qué nos puede opinar de esto? ¿le ha gustado a usted andar esto cortando jocote? ¿cuántos años tiene de andar en esto usted? Prácticamente ya como unos 20 años más o menos, 20 años, pucha casi mi edad, es como 20 años más o menos, ¿le ha gustado andar eso, a andar haciendo eso? No, no me estoy hecho nada, ¿y a qué horas entra aquí a trabajar? Bueno, prácticamente a las 7 de la mañana más o menos, hasta las 3 de la tarde, ¿cuánto tiempo dura este tipo de trabajo? Más o menos, por ahí más o menos, como un mes más o menos, por ahí así más o menos, pero lo bueno de que sale bastante jocote, lo más 15 días, 3 semanas, es la llena de jocote, ya después ya se va acabando. Corta uno y el siguiente se lo come usted también, ¿no? Bueno, así mero. Así mero. También está la gente trabajadora de El Salvador, que se rebusca cada día. ¿Cada día cuánto cortas, hablando salvadoreños diarios? Bueno, este... Bueno, prácticamente al que le abunda, más o menos, se anda cortando sus 5 mil, 6 mil. 5 o 6 mil. Pero así como yo, que soy ruincito, lo más que corto son 3 mil. Uy, llegue para allá bastante. Ruincito. ¿Y cree que se va a terminar pronto ya? No, es de aquí, esta cosa ya está terminando ya, ya. Está calutando ya. ¿Porque ahí se paga en acelerado? No, está ya casi que ya no se paga en acelerado. Prácticamente se puede decir que no fue tan buena la cosecha como fue el año pasado. ¿Y nunca ha tenido un accidente, algún palo, se ha intentado caer o algo así? Pues como no, es bastante peligroso este trabajo, a veces sí hay que andar con cuidado. O sea, no se puede andar uno enfocado aquí arriba porque es peligroso. O sea, un lazo, un mal agarrón, ¿no? Que ya. ¿Y lazos no usan por cualquier protección o algo? No, fíjese que no, no usamos ningún tipo de protección. La costumbre ya. O sea, que prácticamente como ya uno ya tiene un poco de práctica, va y nervio y todo eso, ya más o menos. Ya la costumbre ya. Ah, ya, ya la costumbre ya. Mucho gusto Alex, gracias por compartirnos esta breve historia de lo que es su trabajo, lo admiro. Y la verdad es que muchas personas lo hacen porque no cualquiera se le da esto de andar en las alturas. No, es que no es fácil. Hay que tener un poco de buen nervio para andar aquí arriba. Sí, porque aquí en la cámara es mirar algo cerca, pero ya viendo aquí en persona, bien son unos 10 metros para arriba. Bueno, aquí porque está un poco algo. Ajá. Pero hay otros que son más altos como a mí. O sea, más cuando uno corta, hay pendientes, hay barrancos allí. Algo así como está ahorita, va. O sea, de que hay árboles que están como en un borde. Seguimos aquí con los cortadores de jocote. Aquí como pueden observar hay dos. Este árbol es más grande, gigantesco, puede decirse ya en persona, ¿verdad? Aquí tenemos a uno ahorita frente a las cámaras de Celina Zeta Molina. Que por cierto ya lo conocen en mi canal. Ya ha salido en otros videos. Al que dejamos sin camisa cuando fuimos a cortar mangos. Carlos, ¿cuántos jocotes cortas al día? Cinco mil. Cinco mil. ¿Es cuando está más bueno? Sí. ¿Y lo menos que ha llegado a cortar? Mil. ¿Mil? Sí. Hoy no he cortado ni quinientos. ¿Ni quinientos? No. ¿Por qué no fuiste a traer, va por eso? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes de andar aquí cortando jocotes? Desde... Desde que nací. ¿Desde que nací ya naciste con una... Con una bala a la par cortando jocotes? Ah, sí. Está bien. Pero tío, aquí el compañero es que es más bueno para cortar de todos es el que anda ahí. ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Jonathan? Sí. ¿Qué tal? Yo no puedo hablar. No puedo hablar. ¿Todo bien? Yo no puedo hablar mucho. Porque él tiene miedo a la cama. Es que le pega a la sobrilla por eso. Porque él tiene una cifota que es bastante, bastante... Veintiador. Jonathan. ¿Jonathan es verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes de andar cortando jocotes? En años me refiero, no en días ahorita la cosecha. Como unos cinco años. Cinco años. ¿Cuánto cortas al día? Veanle. Cuando está algo bueno cortamos hasta cuatro mil. Cuatro mil. Ahí andaban las bullas diciendo que eran seis mil. Mentiroso. Mentiroso. Ahí la gente rumora, son chambres o salvadoreños. Sí. Sí. ¿Y ese morral que tienes ahí? ¿Dónde llenas los jocotes o no? ¿Bien? Sí, ese es. El morral que tienen ellos. Aquí estamos con alguien ya conocido en videos anteriores llamado Carlos... Llamado Carlos Méndez. Menéndez. 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 Un cortador de jocotes ya de ¿cuántos años? Ocho. 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 Vaya, aquí vamos a ir con una duda o incógnita que tienen muchos. Porque este jocote ya más... es comúnmente, perdón, conocido como jocote de corona. Por esto, eh. ¿Por qué? Las puntitas estas. ¿Qué se forma ahí? ¿Ves? Aquí forma una corona, eh. Una corona. Sí. Esa es la más representación que viva de un jocote de corona. Por eso es corona, porque la mayoría son lisos. Y el jocote este lo dividen para venderlo en algún clase o algo así, categoría. No sé. No, yo no he escuchado primera, este es de segunda. Ah, sí. Esa es la división de escogerlo. Ajá. Sí, por lo menos así como este es de primera. Ese es de primera, porque es grande va. Sí. ¿El de segunda? El de segunda es el que está, sí, el que está tipo arriesgado. Sí, como este. Sí, ve. Este ya es de segunda. ¿Y este tercera? Y este ya se lo pasan por tercera, porque ya es para el que tiene más compra este, el que tiene un poco este, el que ya no tiene compra este. Y el que no tiene nada, no compra lo mismo. El que no tiene nada, no lo mira. El de primera es este. Es este, ¿verdad? Es casi solo la gente de alto recurso lo compra, puede decirse así. Sí. De alta clase. Bueno, aquí estamos con... ¿Usted es el dueño de acá? ¿La esposa es el de este jocote? Sí es. En realidad la dueña es mi esposa, pero yo soy el que, el encargado de... Son los mismos ahí. Los mismos, ajá. Los mismos. Y este, fíjese que yo tenía una duda ahí, que usted me mencionó de la plaga que le llega a los jocotes, porque yo comentaba de que antes en los terrenos de mi abuela habían de esos, pero dicen que les llegó la plaga y que ya no servían los jocotes. ¿Qué es lo que les llega? Sí, fíjese de que hay una plaga que, en realidad, el nombre científico no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? Pero le llaman este... Jogo, ¿verdad? Jogo. Que el palo lo que hace es que carga bastante, se pone bien cargado y el jocote lo deja bien pequeño y este, se pone amargo. El sabor es bien amargo, o sea, ya no sirve para comer, pues. ¿Y cómo saben que no sirven los jocotes? Por eso que le digo, porque se pone como mucha flor, florescencia, bien cargado. Ah. Y bien pequeñito el jocote ya no es normal como este. Ajá, hecha exageradamente. Exagerado, exacto. Ah, y este, y alguna plaga que le llegue al propio jocote, al fruto. Fíjese que han venido varios agrónomos aquí y han tratado de ver qué se puede hacer para, con químicos, venenos, de cualquier clase, y hasta ahorita no les ha funcionado. Y si, el jocote lo que tiene es que echa gusano. Ah, gusano. También, sin gusano ya no se puede comer. Pero no es que se le ve como que si fueran venitas. Exacto, como raicitas, como pezoso se pone el jocote por dentro. Ah, así. Entonces, y el sabor, como les digo, es amargo. No, no se, no es bueno para el consumo. Desde la planta no han encontrado algún veneno, que se yo. Hasta ahorita no, no han hallado todavía la cura. Es como, como un cáncer pues del palo que todavía no, no han. Y han venido varios, este, los del MAC, los del CENTA y otros agrónomos que han venido a investigar, hacer exámenes de la tierra y todo eso. Y hasta ahorita no, no, no han dado ningún resultado pues. ¿Por qué? Y, pues, han afectado bastante porque como ve que, por ese tiempo, casi la mayoría de personas en el área aquí del volcán, incluso allá de Potrerillos abajo, ellos, este, de ese, su ingreso, verdad. De ahí, económicamente, pues, se ayudan, verdad. Sí. Y la plaga esa, pues, ahorita no se puede detener. Y la verdad es que, verdad que están quedando pocas áreas donde ya hay jocote de corona. Hay partes que completamente se han acabado todos los árboles. Se ha perdido la cosecha. Sí, nosotros aquí, porque seguimos sembrando, verdad. Año con año, sembramos, se arruina uno, sembramos dos. ¿Esa es la técnica de ustedes? Esa es la técnica. Seguir sembrando, pues, más de alguno tiene que seguir funcionando, verdad. Y gracias a Dios, pues, hay... Sí, gracias a Dios. Es que, quieras si o no, es bueno la idea que él dice. Si se te arruina un árbol, pues, plantar otro y rescatar la fruta. Exacto. Seguir cultivando, no reconocerse. Porque, si se me arruinan todos los árboles, no siempre. Ya no va a poder ahí. Ya no hay producción y ya no me van a comer las frutas que son buenas. Sí, la verdad que sí. Porque, fíjense que llega al extranjero esa fruta, pero no sé cómo la harán. En bolsas. En bolsas. En bolsas. Sí. Esa es la fruta. Y uno que sale, agargado. Y el más madurito. El más madurito. El que tenemos ahorita es, va a ser agargado. Es el más maduro sazón que le llaman el árbol, para que no termines de aplastar la sasó. Ajá. Es el nivel que se hace Bueno familia, espero que les haya gustado el video No olviden darle like Y sobre todo dejar un bonito comentario Que yo lo voy a estar leyendo Ahora les compartí un video que yo ya les había prometido Y espero que les guste Y sobre todo que lo disfruten Y les mando muchos, muchos jocotes Así que muchos besos Así que muchas bendiciones Bye